...historia del crimen que según los investigadores de la Fiscalía empieza a aclararse. En las próximas horas será presentado ante un juez de garantías en Bogotá el presunto asesino, Yamit, de la porrista de Millonarios, Luisa Fernando Valle. El 30 de noviembre de 2013, Luisa Fernanda fue asesinada cuando caminaba por una calle del barrio Castilla. Alejandro Arteaga está en el barrio, ha estado con la familia de Luisa Fernanda. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Yamit, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues fue un caso que conmocionó al país hace ya casi cinco años y por fin, como lo decían ustedes, empieza a esclarecerse. Después de varias investigaciones adelantadas por la Fiscalía y pues tuvieron que pedir ayuda a autoridades internacionales de los Estados Unidos para poder dar con el presunto asesino de Luisa Fernanda Valle. Precisamente a esta hora nos acompaña Tatiana Chávez, ella es la mamá de Luisa Fernanda. Doña Tatiana, muy buenos días, bienvenida a Noticias RCN. Y bueno, ¿a qué horas es la audiencia de esta persona? Y segundo, ¿a qué hora se entera usted ayer de esta noticia? Buenos días a todos. Buenos días, me entero ayer sobre las dos de la tarde, me llama la Fiscalía y me dice que sobre el mediodía fue capturado el presunto asesino de mi hija, que hoy sobre las siete, ocho de la mañana es la audiencia de imputación de cargos y los otros dos procesos que hay que hacer para que empiece todo el proceso judicial. Doña Tatiana, buenos días. Sabemos que las autoridades tenían un video de seguridad y con ese mismo estuvieron trabajando durante estos cinco años. ¿Encontraron otras pruebas? ¿Qué le han dicho? Mira, eso es información confidencial del proceso. Además, no la tengo y pues ya en su debido momento ustedes podrán acceder a ella, creo. Entonces, no puedo decir más allá de lo que no sé. Claro, entendemos las restricciones legales del debido proceso, doña Tatiana, pero queremos, digamos, hasta donde nos pueda contar, porque sabemos esas restricciones. La persona que ha sido identificada como presunto responsable de ese doloroso crimen que todavía recordamos y del cual hemos sido solidarios con ustedes, esa persona responsable, ¿tenía alguna relación con su hija? ¿Pudo haberlo conocido? No, no sé. No sé si ella lo habría conocido, no sé. Es que en este momento no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé qué hace, no sé dónde vive. La fiscalía ha sido 100% hermética de la información hacia nosotros, pues para, me imagino que para dar resultados. Entonces, no te puedo responder esta pregunta. De pronto, cuando hoy llegue y vea la impactante escena de su rostro, podré decirles algo. Doña Tatiana, recordemos respetuosamente y con cariño a su hija Luisa Fernanda. La vimos nosotros como porrista de millonarios, pero ¿cómo la recuerda a usted? Definitivamente en estos casi cinco años vienen a nuestras memorias muchos recuerdos que nos hacen concluir que Luisa Fernanda era un ser de luz y que su paso por esta sociedad corrupta solamente tenía que durar lo que ella duró. Era una niña ejemplar, una niña humana, una niña buena, una niña dedicada a su estudio, con valores, mal geniada, aficionada al chocolate y al ejercicio. Era la mejor hija del mundo. Doña Tatiana, estos cinco años de búsqueda de justicia para ustedes debieron haber sido un infierno y probablemente haya dos maneras de mirarlo, como que, bueno, tuvieron que esperar cinco años y eso es una espera muy larga, pero comparativamente con otros crímenes que se quedan impunes en el país, al menos hoy tienen un avance. ¿Ustedes en qué posición están? Mira, si tú me preguntas, nosotros desde noviembre del año pasado que di mis declaraciones, estaba muy triste porque prácticamente en familia decidimos ya no seguir en este proceso de visita a la fiscalía, de preguntar, de hacer de una y otra cosa. Ya estábamos dejando, como decimos las mamás, en mano de Dios estamos y se lo dejamos a él. Hace mucho no íbamos a la fiscalía y con sorpresa recibimos la llamada ayer. Nos llena de una nueva esperanza de que el ciclo de nuestro duelo tenga fin. Solo espero que la captura de este presunto agresor sea una captura asertiva y que todo llegue al fin que debe llegar. A doña Tatiana, pues muchísimas gracias. Entendemos que tienen que la familia asistir a los juzgados de Paloquemado, pues ya inicia esta audiencia con el presunto asesino de Luisa Fernanda Ovalle. Pero miremos un recuento de lo que ha sido esta triste historia de cinco años de escepticismo de la familia ante las autoridades y hoy por fin un resultado. La noche del 30 de noviembre del 2013, Luisa Fernanda Ovalle se dirigía hacia su residencia en el barrio Castilla en el suroccidente de Bogotá, luego de trabajar en un evento en el que participaba como modelo en el barrio 20 de Julio. Luisa Fernanda, que para la época tenía 18 años, era estudiante de ciencias políticas de la Universidad San Buenaventura y por lista de millonarios, fue atacada en un parque a escasos 100 metros de su residencia por un individuo con el que al parecer discutió. En el sitio cayó muerta luego de que le propinaran seis puñaladas. En su momento las autoridades recopilaron 35 videos en los que aparecía el autor de la muerte de la joven. En todos se veía el recorrido del sujeto, la ropa que vestía, pero en ninguna de las imágenes quedaron claros los rasgos de su rostro. Ante las dificultades la policía buscó ayuda del FBI para determinar mayores rastros, información que al parecer fue fundamental para la captura del presunto asesino.